Hola, hola a todos. Hoy les tengo una sopita de fríjoles negro deliciosa. Pero también vamos a aprender a hacer lo que es garbanzos. ¿Cuáles son los garbanzos? Estos son los garbanzos. La diferencia de los fríjoles a los garbanzos y las lentejas es que las lentejas son muy, muy blanditas. Entonces no hay necesidad de dejarlas en remojo. Pero los garbanzos son duros, duros, entonces hay que dejarlos en la noche en remojo. Lo que no es tan necesario con los fríjoles. No es necesario con los fríjoles. Porque con los fríjoles podemos ponerlos 5 minutos a hervir y es suficiente. Y luego los ponemos a cocinar normalmente. Pero con los garbanzos sí, por necesidad hay que dejarlos en remojo la noche anterior. Igual que los fríjoles negros, también los podemos dejar en remojo la noche anterior. Pero yo no lo hago a veces así. Le pongo 5 minutos, como les expliqué, y luego sigo cocinándolos. Pero esa es la diferencia entre las lentejas y los garbanzos. Ahora, los blanquillos son igual que estos fríjoles negros. Igual los fríjoles rojos. No consumo mucho los rojos, son igual deliciosos, son igualmente alimenticios. Pero estos son los que más me gustan a mí y los que más le gustan a mis hijos. Entonces es lo que más consumimos. Entonces, todo se cocina igual. Lo único es el remojo, los que, las lentejas no se remojan porque son blanditas. Y los garbanzos, si por necesidad, obligatoriamente, tenemos que dejarlo en remojo la noche anterior. Bueno, entonces vamos a empezar a cocinar estos fríjoles deliciosos. Si los queremos dejar en remojo, solamente le ponemos agua la noche anterior. Y los hasta acá, los ponemos hasta aquí agüita. Tapamos los fríjoles con agua. Y luego le ponemos una tapita. Y nos ponemos ir a descansar. Y al otro día, ya los podemos cocinar. Esto es lo que quería explicarles primero. Y ya nos vamos a cocinar estos fríjoles deliciosos. Y también les quería explicar que después de que ya podemos en remojo los garbanzos. Estos son los garbanzos, o los blanquillos, o los fríjoles blancos, como lo quieran llamar ustedes. O las lentejas ya estén en agua, hirviendo. Todo el procedimiento es igual. La única diferencia es si le quieren poner papa. Se puede poner papa a las lentejas. Y se le puede poner papa en cuadritos a los garbanzos, o a los frijoles o blanquillos. También frijoles blancos o blanquillos. A este también se puede poner papa en cuadritos y queda rico. Bueno, podemos poner también tocino. Lo que es la carne de cerdo. Entonces, pero eso depende de sus gustos. A mí realmente me gusta consumirlos así. Y es delicioso. Entonces, son deliciosos. Los frijoles, ¿no? Los frijoles o las lentejas también se les puede poner. Un pollito. Depende del gusto. Carne picadita. Eso sí depende todo del gusto de ustedes. Ya ustedes le pueden añadir otras cosas que les gusten. Entonces, eso sí es a gusto de ustedes. Pero yo voy a enseñar lo básico. Cómo se cocinan los frijoles o estas legumbres, como se les dice. Cómo son las lentejas, los frijoles blancos o garbanzos. Mirenos bien. Y estos frijoles, igualmente los rojos se cocinan todos de la misma forma. Bueno, ahora vamos así a empezar a hacer esta sopita. Que es tan rica. Y depende de lo que le pongamos así, tiene el sabor diferente. Aquí está la sopita de frijoles y también aquí está la cúrcuma. Ya la pelé y voy a rayar un poquito para ponerle la sopa de frijoles. También hay que ponerle pimienta. Siempre combinamos cúrcuma con pimienta para absorber las vitaminas de la cúrcuma. Esto nos protege nuestro organismo. Nos sube las defensas. Nos protege. Y el ajo ralladito. Luego al final le ponemos masajito. Lo tapamos en la olla y listo. Sal. Guiso. O refrito. Y estuvo. El que le quiere poner platanito. O papa. También le puede poner o papa o platano. Pero a mis niños les gusta así sin papa y sin platano. Yo prefiero hacerles como yo les gusta para que mi hija y mi hijo coman. Porque yo les hago a la forma que a ellos les gusta, ellos comen. Pero si no, ya no me van dejando la comida. Entonces es importante que coman ellos lo que les gusta. Aquí está la sopita de fríjoles. Deliciosa va a quedar. Sal. Al gusto. Lo que quede. Esta es sal de mar. La mejor sal. Aquí está el pimentón. Voy a hacer el refrito. Este es un refrito o guiso para los fríjoles. Decidí hacerles el video de una vez porque es importante alimentarnos en estos tiempos. Mejor. Entonces yo no compro el atado. Lo mejor es hacerlos en casa. Este es el pimentón. Le da mucho sabor y a la vez quedan delicioso los fríjoles. Bueno y aquí les estoy poniendo el guiso. El frito. A mi sopita de fríjoles. Esta es la mejor cuchara para cocinar. De bambú. Y también les tengo un video de las ollas. ¿Cuáles son las mejores ollas para cocinar? O ¿Cuáles serían las mejores? Es importante cuidarnos en todo. En las ollas, en la comida. ¿Con qué cocinamos? Aquí está la sopita de fríjoles. Ya debería estar cocinándose la papa o el plátano. Una sola cosa le pueden poner. Pero yo lo hice así. Entonces aquí. Le pongo más ajo y quedan súper, súper deliciosos que a la vez alimentan. Miren esta delicia. Ustedes pueden ver esto. Sabroso. Delicioso. Y alimenta mucho. A los niños les encanta mucho. Podemos hacer también crema de fríjoles. De fríjoles negros. A mí me encantan los negros. Yo no compro ni esto porque me gustan. Que nos ayudan con nuestra piel. Nos ayudan con nuestra salud. A las personas que tienen diabetes ayuda mucho. A las personas que tienen un grado graso. Esta es una receta para ellos. Miren qué delicia. Mucho ajo. Cilantro. También le pongo más albaquita. Aquí están las hojitas secas. Uy, qué rico. Y cuando esté listo les voy a mostrar la presentación. A este frijolito le falta un poquito. Ya los toqué. Están duritos. Pero ellos se ponen blanditos. Este falta un poco. Cuando ya se puedan agarrar con el teledor. Están listos. Ya le falta poco. Y miren cómo quedó rica la sopita. Esta sopita quedó deliciosa. Les voy a dejar la presentación. Con plátano. Con arroz. Y con ensalada quedaría perfecta. Bueno, y aquí les tengo la presentación de los frijoles. Miren cómo quedan de ricos. Complementados con arroz, carne, albistet. En bistet, zanahoria y brócoli. Queda delicioso. O una ensalada con unos plátanos. Queda delicioso. Esto lo podemos complementar también con frijoles blancos. Con lentejas. Con garbanzos. Y es una opción de una cena o un almuerzo. Bueno, acá tenemos la albahaca. Que podemos también ponerle hojitas de albahaca al plato. Y queda delicioso combinado con los frijoles. Entonces aquí les dejo este plato delicioso. Cuando tenemos los frijoles preparados. Podemos complementar con otras cosas. O las lentejas. O los frijoles. O los garbanzos. Entonces aquí les dejo para que ustedes tengan opción de otras cenas. Otras cosas que podamos hacer para nuestras comidas o cenas. También podemos licuar los frijoles. O poner una sopita al lado para complementar esta comida. Bueno, Dios los bendiga. Espero que les haya gustado el video. Que le pongan me gusta. Si te ha gustado el video. Compartan. Y que te suscribas al canal. Si no te has suscrito. Bendiciones para cada uno de ustedes. Y los blanquillos o frijoles blancos se preparan igualito. Yo hago las lentejas. Los blanquillos o frijoles blancos. Los frijoles negros. Los frijoles rojos. Todos los hago con el mismo procedimiento. Estas lentejas quedaron deliciosas. Y se hacen igual que los frijoles. Miren que ricas. Son de mucho alimento. Tienen mucho hierro. Y son deliciosas. Estos se hacen igual que los frijoles. Que les acabo de enseñar a hacer. Los negros. Todos los frijoles blanquillos se hacen igual. Estos demoran un poco menos. Porque son más. Más blanditas. Pero ya los frijoles se dejan un poco más. Pero todo es igual. Igual. El mismo proceso yo le hago a las lentejas. Que a los frijoles. Miren que delicia. Con la ensalada. Un arroz. Y unos pataconcitos. O algo para completar. Sería delicioso. Estos garbanzos están deliciosos. Los que quieren la receta. Esto es excelente para los diabéticos también. Solo manden su comentario. Excelente. Garbanzos para diabéticos. ¿Cómo se hacen? Si los quieren saber cómo se hacen. Yo se los hago. Les hago un video. Para ustedes. Para ustedes. Les hago un solo. Sí. Sí. Gracias.